En Gustavo A. Madero, Claudia Seinbaum criticó los créditos de vivienda para adultos mayores afectados por el sismo, anunciado por el gobierno de la Ciudad de México. Hay suficientes recursos en la ciudad para generar apoyos para que las personas recuperen su vivienda. No este esquema de créditos, que además son muy altos, con tasas de interés muy altas y, segundo, no van a permitir, por las condiciones económicas, que la gente recupere su vivienda y, tercero, al mismo tiempo andan regalando láminas, tinacos, pues que hagan todo eso y lo junten todo eso y lo pongan para el programa de reconstrucción, dijo. Previamente, en su discurso en el Deportivo, la muela, de la unidad Arbolillo D.O.S., Seinbaum Pardo propuso destinar más recursos al programa de unidades habitacionales, sin distinción de preferencias partidistas, así como cambiar el reglamento para permitir que los servicios urbanos de las delegaciones se otorguen en los espacios privados de los conjuntos habitacionales. En su discurso también enfatizó que dará oportunidades a los jóvenes en vez de criminalizarlos. En entrevistas se comprometió a que, de alcanzar el gobierno, no perseguirá a opositores ni a personas que piensen diferente. Después, en San José de la Escalera, un grupo de mujeres se acercó a lanzar consignas contra Seinbaum, se retiraron para evitar ser grabadas por los medios y tras la llegada de una patrulla de seguridad pública. Con información de Carlos Ibarra FSRJLR